Puedo creer que mi esposa se vio a este país tres veces, no dos, tres veces pudo su vida en riesgo para que este país sea seguro y cómo le van reportando a su esposa. Alejandra Juárez es esposa de un veterano de guerra que sirvió al país durante la invasión a Irak y en 1998 cruzó la frontera huyendo de la violencia en México, sin imaginar que el pizarzuelo estadounidense se enfrentaría a agentes de inmigración y por no saber inglés firmaría el documento que hoy, 20 años después, la pondría de cara a la deportación. Y es que aunque en 2001 se casó con su actual esposo, un ciudadano estadounidense naturalizado con quien tiene dos hijas de 9 y 16 años, ambas nacidas aquí, nunca pudo arreglar su estatus migratorio, pero siempre se percató de cumplir las normas de este país. Traté de hacer lo correcto y nunca cometí ningún delito, cometí ningún delito, entonces estuvo bien. Hasta el 2013, cuando fue sorprendida por un policía que la multó aparentemente por manejar por debajo del límite de velocidad y por lucir sospechosa. Me dieron una multa de tráfico. Caso que fue llevado a la corte y que ganó, pero no la libró de ser reportada con AIS. A los 15 días, los 10 días, 8 días no lo cuento. AIS tocó a mi casa. Y hoy señala el gobierno del presidente Donald Trump por, según ella, cometer una injusticia. El gobierno necesita gente como mi familia, que somos unas personas trabajadoras, honradas. Hubiera querido que me quitaran la deportación o que me dejaran estar un año más para seguir pidiendo mi caso, pero no fue el caso. El congresista demócrata Darren Soto en repetidas ocasiones le ha solicitado al Servicio de Inmigración y Aduanas que tome en consideración este caso, pero ha sido en vano, pues su fecha de deportación ya está pautada. Estamos y tratamos y tratamos. Y todavía hoy anunciaron que ella tiene que deportar, que ella tiene que ir a Augusto 3. Juárez será deportada el próximo 3 de agosto y planea regresar a México con su hija menor, quien es consciente de la situación y le pide al presidente que por favor no deporte a su mamá. Al igual que su pequeña, esta hispana no pierde la esperanza de quedarse con los suyos y salir vencedora. Mi mamá tiene un dicho que dice, mientras haya vida hay esperanza. Yo no dejo de luchar. En Davenport, Florida, Tamara Amino, Mundo Hispánico.